Hola, me llamo Laura Andújar y soy enfermera de urgencias en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Ahora mismo estamos en Mauritania, llevamos aquí siete días. He venido acompañada de otros cuatro compañeros. Somos en total tres médicos y dos enfermeros de diferentes especialidades. Nuestra misión aquí está dirigida desde España por parte de la EZID y del Ministerio de Sanidad y dentro de Mauritania tenemos todo el apoyo de la OTC de la EZID. Durante estos días nuestra misión ha consistido en visitar los diferentes hospitales de Nauchok, de la capital, y valorar cada uno nuestra zona en la que tenemos la especialidad. Venimos como expertos en AECI después de la pandemia ocurrida en España y para poder asesorar en el país, en el tratamiento, la evolución de la pandemia, estamos valorando cómo funcionan los hospitales, si tienen los circuitos adecuados de COVID y no COVID, dentro cada uno de nuestra especialidad cómo se podrían mejorar los tratamientos, implementar los recursos y ver la forma más adecuada para tratar a este tipo de pacientes. Dentro del momento en el que se encuentra ahora mismo Mauritania, que parece que están aumentando los casos. Hemos estado manteniendo reuniones con los diferentes directores de los centros, con los coordinadores generales, y nuestra idea es dejar unas recomendaciones de la forma más adecuada para poder proseguir en caso de que la pandemia aumente mucho al TAS, al punto de sobresaturar los recursos como ha pasado en España, o que se mantenga como está. Toda nuestra idea es intentar fortalecerle el servicio sanitario al país, apoyarles con los conocimientos que tenemos y poder resolver todas las dudas que se han ido planteando durante la semana que hemos estado aquí.